Ese muerta Hiro ¡Gamlí! ¡Gamlí! Míst, conté la puerta no tenía cancelar, yo tenía ahí todas las puertas abiertas la dejo abierta la dejo abierta no yo la dejo ahora no creo que lo he dicho 10 veces ahora mismo que se abre la puerta y la cara es todo dependiente como venga como se haga